Aquí estamos en el SAR de Villarejo de Salvanés, servicio de atención rural, un centro que atiende a ocho municipios de la zona sureste de Madrid, un total de cerca de 20.000 personas y el hospital más cercano que tenemos es el de Arganda del Rey, a veintitantos kilómetros. Y pueblos como Estremera, Brea, Villamanrique, están a mucha más distancia, con lo cual este centro es vital para la zona sureste de Madrid. Lo están desmantelando, igual que todos los demás, con el propósito de abrir los SWAP, que llevan más de dos años cerrados, contratar más médicos y más personal sanitario. Entonces, ahora con la brillante idea, además, de asistir a la gente, atender a la gente con una videollamada, que esto es... En urgencias. En urgencias, sí. O sea, esto es totalmente, es un disparate. Se sigue presionando al personal sanitario y culpando de una mala gestión y un mal funcionamiento de la sanidad madrileña. Entonces, esto hay que evitarlo por todos los medios. Si hay algo básico es la salud de la gente y el que las familias de Villarejo y de estos doce municipios vivan con la tranquilidad y la seguridad de saber que pueden venir aquí, ser atendidos ellos, sus hijos, sus padres, en cualquier momento. Y esto es lo que está desmantelando y poniendo en riesgo el Partido Popular. Así que todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo y que defendamos que siga habiendo en Villarejo las urgencias que merecen todas las familias de aquí.